Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida loquísima entre Andrea Botez y Tani. Tani es conocido en internet por ser un maestro fide muy joven, un niño prodigio como le dicen en Estados Unidos. Y jugaron una partida en un parque a tres minutos y pasó lo siguiente. Les adelanto que es una partida bastante loca. Andrea Botez tiene las piezas blancas, empieza con D4. Obviamente sistema Londres porque rayos no lo voy a jugar contra Tani. Y elige el gambito Englund. Es una defensa bastante truquera. Si no la conoces bien, caballo F6, C3, C5. Simplemente desarrollando las piezas. Tani le ofrece obviamente el intercambio de peones. Fiende el material a lo más posible a Andrea. Y tratando de siempre mantener la estructura del sistema Londres. Si avanza el peón E3, sería la estructura del Londres variante Llobaba. Caballo E7. Y obviamente Andrea dice, bueno, pues vengase para acá el peón. Ahora ese peón ha quedado aislado. Débil, puede ser presionado. Le da salida a Andrea su alfil blanco. En roque corto. Alfil va C4. Y aquí el problema es que Tani dice, no voy a permitir que ese alfil esté apuntando. Desarrolla y le ofrece la posibilidad a Andrea Botés de intercambiar piezas. ¿Ustedes intercambiarían ese alfil? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué? Andrea lo intercambió porque normalmente las personas muy principiantes no aguantan la tensión en las piezas. Y el problema de intercambiar piezas es que las negras tenían un peón aislado, solito, débil. Y ahora reparaste su estructura. Cualquier otra jugada habría sido mejor. Incluso, ¿por qué no desarrollar la dama por E2? Que él te cambie y tú defiendes. O incluso retroceder con el alfil. Si te cambia, puedes abrir la columna. Pero no le intercambias tú. Le mejoras la estructura. Y ahora tiene un centro bastante fuerte. En roque corto y avanza el peón. El alfil trata de generar amenazas. Y las negras obligan a que ese alfil se vaya al rincón. Y esté chocando contra estos peones. Que no parece que se vayan a mover pronto. Y Tani comete un error muy rápidamente. Es un error bastante garrafal. Tiene un peón de menos. Y Andrea no se da cuenta. La jugada o el truco es que la dama está indefensa. Y hay trucos tácticos aquí. Por ejemplo, la mejor jugada es tomar con el caballo. Y obviamente el truco es este. El truco es que el peón no puede capturar. Y tendrías dos peones de más en la apertura. Suficiente para ganar. Andrea coloca el caballo en D5. ¿Para qué? Pues para intercambiarlo. ¿Para qué otra cosa? Y Tani vuelve a cometer un error garrafal. Es un maestro Fide. Que pues estaban platicando. Obviamente yo lo entiendo. En una partida seria. No habría cometido esta clase de errores. Y es una jugada muy evidente. Se está dejando un doblete. Y aquí ya tienes un peón de más. Tienes la calidad de más. Para las blancas sería una cuestión de trámite. Ganar la partida. Pero pues Andrea dice. No voy a seguir platicando. Defiende el peón. El caballo perdón. Y yo así de. ¿Por qué? Trae la torre. Ahora ya no le permite el doblete Tani. Amenaza con D4. Tocando un poquito el alfil. Tani le mete el caballo. En D4. Y Andrea no es capaz de mantener la tensión. Siempre intercambia piezas. Se lanza el ataque. No sé por qué. Con ese caballo. Y con esa dama parece que no vas a hacer mucho. Tani dice. Pues adiós a ese caballo. Y ese peón hay que tener cuidado. Tani no lo toma. Si lo tomas. Obviamente le permites a las negras entrar en la posición. Y barrerte el enroque. Te barra el enroque. Te barra todos los peones. Es por eso que Tani dice. No. Mantengo a la dama aquí. Defendiendo. Todo. Atacan al alfil de Tani. La torre viene a la columna D. Y ahora Tani acerca al rey defendiendo. Quiere atacar a Andrea por la columna. Le ofrece el intercambio de damas. No quiere. Y ahora le va lanzando una avalancha de peones. Y el problema es que este alfil no tiene casillas a donde irse. Le da una casilla de escape a Andrea. Y ahora quiere doblar torres. Y generar toda la presión sobre esta diagonal. Y sobre esta columna. El rey va a empezar a sufrir. Y los peones van a seguir avanzando. Parece que es un desastre la posición de Andrea Botés. Simplemente se ha dedicado a desarrollar las piezas e intercambiarlas. B4. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aumenta la presión. A4. ¿Por qué? Porque hay que avanzar esos peones. Sigue avanzando peones Andrea. No hay jugada buena. Tani dice. Ok. Voy a colocar mi alfil allí. Para que una vez que avances los peones. No me cierras la diagonal. Todo el tiempo esté aquí fastidiándote la diagonal. Andrea tiene varios movimientos. Que simplemente avanza los peones. Y ahora se quiere lanzar por un peón de A5. Estás viendo. Estás viendo que te está cargando el pinche payaso. Estás viendo que te la están metiendo hasta doblada. Y quieres ir por un peón Andrea. Eso ya es de veras mucha ambición tuya. Y toma el peón Andrea. La vida es solo una. Voy a ir por ese peón. Y obviamente se empiezan a avanzar los peones. Y aquí Andrea hace la mejor jugada. Increíblemente. Tiene que entregar la torre. Si no se te cae a pedazos la posición. Al mover el alfil. La posición es un desastre. Y aquí Tani toma el alfil. Y entra con la torre. Se genera el intercambio. Y parece que es una posición completamente ganada para las negras. Pero se la empiezan a complicar. No hacen aquí la mejor jugada. Esta no es la mejor jugada. Es un error garrafal. Y es un error garrafal porque le quitas la diagonal a la dama. Esta es la mejor jugada. La mejor jugada es esta. Y después. Ahora si pasas el peón por detrás. Cierras la diagonal. Y viene este jaque. Le ofrece el intercambio de damas. Andrea no intercambia. Y nuevamente fuerza. Quieren forzar el intercambio. Y aquí empiezan a manotear. Andrea intenta dar alguna clase de contrajuego con los peones. Y aquí Tani nuevamente se equivoca. Un error garrafal. La mejor jugada no es esa. Andrea intenta buscar un peón pasado por el flanco de dama. Y. Jaque. Aquí esperen si me confundí. Me confundí. ¿Cómo estamos? Ok. Andrea intenta. Bien. Este. Este juego. Que es un error. Es un error. Fíjense la ventaja que tienen las negras. Obviamente tienen a las blancas. Muy perdidas. Y avanzan este peón. Y este peón es un error. Y el error es que ahora el rey. Ha quedado. A. A punta de jaques. Fíjense. Este es un error. La mejor jugada es esta. Generar un peón pasado. Intentar complicar. Increíblemente. Esto genera las tablas en la posición. Loquísimo. Lo que dice el módulo. Pero viene este jaque. Avanza el peón. Andrea. Y lo que intenta Andrea. Es intentar bloquear. Que la columna no se abra para la torre. El problema es que ahora Tani encierra al rey. No tiene casillas a donde ir. Parece que simplemente las negras van a pasar la torre. Y la dama. Y van a ganar la partida. Pero se la complican. Fíjense como Andrea ataca este peón. Y aquí la jugada más lógica del mundo es defenderlo. Y después traer la torre. Traer la dama. Y rematar al rey. Pero Tani se precipita. Y intenta ir por la torre. Pero se deja este jaque. Y aquí vamos a ver varias jugadas. Donde el rey empieza a moverse. El peón de GK. Intenta dar mate. Pero aquí. Andrea busca como si fuera un gato. Panza arriba. Intenta luchar. Fíjense como intenta defender todo. Empiezan a repetir. Y en esta posición increíblemente es tablas. La manera de hacer tablas es seguir dando jaques. De hecho Andrea da muchísimos jaques. Fíjense como empieza a dar jaques. Hasta que llega el momento en que se le olvida. Y no da el jaque más preciso. Este es el momento donde se equivoca. Hace esto. Esta no es la mejor jugada. La mejor jugada es seguir dando jaques aquí. Y quita al rey Tani. Pasa la dama. Y lo que hace Andrea es avanzar el peón. Y obviamente se deja la dama en un solo movimiento. Y se acabó la partida. Aquí abandonó Andrea. Ya no tenía nada que hacer. Qué random son las partidas de Andrea Botez. Pero vaya hay que entender que es un ritmo demasiado rápido. Digo a ritmo lento también juega mal. Pero se disculpa un poquito. Les tengo un poquito acerca de la historia de este niño. Les voy a dar un cupón de descuento primero. Del 50%. Cupón cumpleaños. Aprovechen últimos días de septiembre. El 50%. Ya. Se acabó. Es el único que les voy a decir. En la descripción de todos mis videos. El curso de la Siciliana. Y del Sistema Londres. Muy pronto voy a tener otro. Así que prepárense. La historia de Tani. Este niño se llama. Tani Lowa. A ver déjame ver cómo se llama. Tani Lowa. Adagumi. Le vamos a decir Tani. Porque tiene un nombre bien raro. Tiene una historia bastante interesante. Bastante triste. Bastante conmovedora. Él es de origen nigeriano. Pero su familia. En su país. Fue. Amenazada. Desterrada. Por un grupo de. Personas malas. Y pidieron asilo. Religioso. En Estados Unidos. Llegaron con un pastor. A la ciudad de Nueva York. Y este pastor. Simplemente les dio alojamiento. Para que pudieran pasar algún tiempo. Allí en. En algún lugar. Un albergue que tenía la iglesia. El pastor luego los pasó. Al departamento de. Personas sin hogar. En Estados Unidos. Su mamá. Se dedicó a lavar. Lavar platos. Su papá. Se dedicó. A hacer Uber. Con un coche alquilado. Y él empezó. Y él empezó a entrar. A la primaria. Y. Lo increíble. De la historia de él. Es que. Platican que. En la escuela. Fue cuando le empezaron a mostrar. El taller de ajedrez. Y. En tan solo en un año. De que él aprendió a jugar. Empezó a ganar todo tipo de competencias. Tenía siete años cuando aprendió a jugar. Y. Y hay una historia muy muy interesante. Acerca de su entrenador. O el coach. De la escuela. Eh. Que decía que. Tenía que pagar. Tani. Trescientos. Y fracción dólares. Para poder pertenecer al club de ajedrez. Entonces. Eh. Tani quería entrar. Quería participar. Esos trescientos dólares. Era para poder. Ir a viajes. Pagar boletos. Etcétera. No solamente era por pertenecer al club de ajedrez. Es de la escuela. Sino que. Era un costo. No. Muy elevado. Para la familia de Tani. Y platican. Que este entrenador. Ahí les voy a dejar el hombre. Y la imagen. Eh. Dijo. Habló con la mamá de Tani. Y les dijo. No. Pues nosotros no podemos pagar. Es. Ese dinero. Es demasiado dinero. Y. Platican que ese entrenador. Le dijo. Ok. No pasa nada. Yo voy a absorber los gastos. Porque Tani tiene muchísimo. Talento. Jugando ajedrez. Y. Aposto por él. ¿No? Y. Al poco tiempo. Ganó todo. Eh. Lo que es. En su categoría. Actualmente es maestro ofide. Y tiene un nivel. Fuertísimo. Si no me equivoco. Actualmente tiene 2300 de elo. En ritmo blitz. En ritmo clásico. Y tiene un futuro. Bastante interesante. Tiene actualmente 14 años. Y es un ejemplo. Espero que les haya. Gustado. Este video. Nos vemos. En el siguiente. Chao. 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 Chao.